¿Cómo te llamas? ¿Permite señor, por favor? No, me permito. Permítame señor, por favor. No, ningún permiso. ¿Cómo te llamas? ¿Esa persona de aquí me empujó? ¿Por el elevador? Sí, por el elevador. No, 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 no. Soy César Iván Hernández Cortés. Acaban de cerrarme la puerta y me acaban de privar de accesar.